Gracias por seguir junto a nosotros y mucha atención a lo siguiente, porque la preocupación al no saber cuándo volverán a trabajar y la crisis económica ha llegado también a los choferes de los transportes escolares, quienes viven muy duros momentos por la suspensión de las clases presenciales. Muchos de ellos buscan vender inclusive sus vehículos para poder subsistir y alimentar así a sus familias. Pero los obstáculos a los que se enfrentan son muchos. A continuación les vamos a presentar un reportaje sobre la situación que vive este gremio. Los asientos de los expresos escolares continúan vacíos en Ecuador. Al no haber clases presenciales en los centros educativos, tampoco hay trabajo para los más de 14.000 transportistas que se dedican a esta actividad en el país. Aida Abriones forma parte de este gremio y nos narra la situación de ella y de sus compañeros. No hay trabajo absolutamente para nada. Lo que hemos gastado en remedios también, porque muchos hemos sido golpeados si nos dio el virus. Compañeros han muerto. Entonces tenemos ahora familias enteras que se han quedado sin la persona que era que les daban los recursos. Lo que teníamos guardado ya no tenemos recursos. Ahorita si ya no tenemos recursos para nada. Antes de la pandemia Aida podía trabajar hasta en tres lugares diferentes y con eso pagaba la educación de sus hijos. Ahora ella, como muchos transportistas, están ofreciendo el servicio a empresas privadas o públicas. Pero hay tanta competencia que se trabaja a pérdida. Que tenía, por ejemplo, hacía jardín, hacía primaria que entran más de mañana, secundaria esporádicamente. Puede ganar usted 3.000 dólares, tranquilo. Entonces sirve para el sustento de la familia. Es muy duro conseguir trabajo ahora, porque es tan barato. Sería destruir mi carro para servirle a un que no voy a tener ganancia. En esta nueva realidad, el gremio pide a las autoridades que se reduzcan las revisiones vehiculares, porque ahora no cuentan con los recursos para tener todo lo que les solicitan para poder operar. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que matricular los carros, tenemos que poner un GPS. Todo eso son gastos. Entonces nosotros de los recursos que hemos tenido, estamos cumpliendo. Pero el asunto de lo que es alimento, nosotros ya no tenemos. Ante la dura crisis que viven, muchos de ellos han tenido que dedicarse a otras actividades para subsistir. Muchos compañeros han ido al campo, porque tienen familias en el campo, han hecho sus sembríos. Pero nos encontramos en un dilema, que los vehículos no pueden salir y ellos tienen que transportarse. Y es que son muchos obstáculos a los que se enfrentan. Por eso, algunos prefieren rendirse. Es que se están retirando, están renunciando y vendiendo sus unidades. Muchos están vendiendo las unidades y baratísimas y ahorita no hay quien compre. El ministro de Transporte y Obras Públicas mencionó que se hará un análisis a la situación que están viviendo los transportistas. Pero también dijo que hay préstamos a los que podrían acceder para solventar sus gastos. Pero digamos, ¿será endeudarse más o no? Lo que queremos es que nos den es trabajo. Ahí está el detalle. No queremos préstamos, porque ahí vienen los intereses y vamos a estar trabajando deuda por aquí y deuda por acá. No, que las instituciones privadas nos contraten, porque nosotros brindamos seguridad, servicio al cliente. También solicitan un mayor control a todos los vehículos, ya que consideran que hay competencia desleal entre quienes ofrecen servicio de transporte.